Bueno, esta es Reconquista 1166, el cuarto piso, que son 374 metros. La planta está completamente libre, yo había visto el segundo piso en este mismo edificio, que también la planta estaba libre, pero son 374, y acá es 274. Así que después voy a ver una del piso 11. La vista, bueno, es la misma, un poco mejor, obvio por el piso estamos más arriba. Pero es mucho más luminosa que la del segundo piso. Acá está todo por hacer, porque, bueno, el piso es carpeta, bueno, el techo sí está puesto, pero tal vez, bueno, habría que hacer algún tipo de reforma, que eso después se verá, ¿no? El piso tiene pisoducto, ¿no? Este es pisoducto, cableado no está hecho, no hay nada de cableado. Lo que sí tiene, que está bastante, bueno, como te digo, está completamente libre. La luz es bastante buena también, así que se puede aprovechar bastante la luz natural. A lo largo de todo el perímetro hay muebles de guardado, están los aires acondicionados, que me imagino que van a estar funcionando. Y acá, en esta última parte, da una especie de terraza en donde está la escalera de incendio. Que eso también es algo interesante, que no todos los edificios lo tienen. Hay dos baños de hombres y de mujeres. No voy a entrar porque hay cucarachas y soy fóbica, así que no voy a entrar. Pero hay dos artefactos en cada baño. Los baños están bastante bien, yo ya entré. Y después la cocinita es bastante pequeña, pero está en reforma. Y cuando la entreguen, la entregarían con todo lo que está faltando, que es una falta de la bacha, bueno, y todo de la cocina, que eso lo estarían poniendo. Así que, bueno, estaba muy cómoda, la verdad. Ahora voy a la de arriba.